El conductor que atropelló a una profesora causándole la muerte se haya aprendido en la dirección de tránsito. Evidentemente al promediar las 18.45 del día de ayer en la avenida Grigotá, entre el segundo y el tercer anillo, se produce un accidente de tránsito donde un vehículo de servicio público, un taxi, una vagonetita tipo taxi, se atropella a una transeúnte, a una señora de 63 años, quien inicialmente es auxiliada al hospital San Juan de Dios y al promediar las 20.10 de la noche aproximadamente, lastimosamente llega a fallecer. El informe que tengo estaba sobrio, se le ha hecho la prueba respectiva, ha sido aprendido, ha sido puesto a disposición del Ministerio Público y tengo entendido que esta tarde se va a llevar a cabo su audiencia cautelar. Este conductor aprendido por atropellar a una mujer asegura que no circulaba a alta velocidad. Aún con secolas de lo ocurrido la noche de este miércoles, el conductor del vehículo que acabó con la vida de la profesora pidió disculpas. Que me disculpen que yo no salí con esa intención, que yo estaba trabajando, que me disculpen de lo más profundo de mi ser, que una cosa fortuita en un segundo, miren, están cambiando el rumbo de dos familias. Si bien con estas palabras no se devolverá la vida de la educadora, el hombre espera que la familia de la víctima lo perdone. Miren... Mientras tanto, el hombre permanecerá prendido en celdas de tránsito hasta que el día de mañana se defina su situación jurídica. Miren... 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 Miren...